Hola, buena gente, ¿qué tal? Pues nada, aquí un vídeo nuevo, estoy haciendo ahora un paquete de vídeo, no os podéis quejar, y afeitadito, como el culito de un bebé, bueno, este raspa, como el culito de un adolescente. Y nada, pues esto es un vídeo, mirad también, tengo, me salió un herpes, lo estoy trabajando y lo estoy curando muy bien con propóleo. Me pongo propóleo, tintura de propóleo, y se seca y no se expande más, etc. Fijaros, yo por lo menos, en mi caso, yo divido el labio en dos partes. En esta parte, cuando me sale un herpes, es por estrés, por agotamiento físico y mental y emocional. Dígase, estrés emocional. Y este lado es ya, es diferente, es, no sé, ya no me sale tanto de que estoy usando propóleo, pero no, no me sale. Me ha salido más veces cuando he tenido bigote, sí me ha salido, cuando he tenido bigote, porque claro, el bigote y la barba, pues acumula, pues, imagínate, comida, bebida, aunque te laves, pero hay veces que no te lavas, la cara bien, y entonces, pues de alguna forma, ahí se cría, pues, microbios. Y, pues muchas veces son microbios en este lado, por lo menos en este lado, pues me sale un herpes que es más, es diferente, es más joven que este. Es un herpes que, inclusive, duele. En este lado, no, en este lado, es siempre cuando he tenido una sobrecarga física, mental y emocional. Y eso fue hace 15 días que, como sabéis, estoy llevando canastas orgánicas de aquí, del huerto y de otros huertos, al grupo de consumo orgánico en Santo Domingo, República Dominicana. Y el último, el último envío fueron casi 40 domicilios, dos, solamente una persona y yo, yo haciendo las canastas, estamos hablando de muchos productos. Y como ahí el toque queda, tengo que terminarlo antes de las 5 de la tarde, todo entregado, o sea, fue, la verdad que yo creo que pocas veces en mi vida, y en producciones no, en producciones audiovisuales nunca he estado como estuve ese día. Pero así, en trabajo en el campo, pocas veces he estado como ese día, que fue físicamente muy duro, fueron, estaba hablando de que moví, moví, y no una vez, sino varias veces, como 600, 700 libras, 300 kilos, 400 kilos, en caja, ¿no? Pero moviendo, cargando, llevándola, sacándolo todos los productos, con un calor tremendo, y con todo ese estrés de que hay que llevarlo rápido por el tiempo y porque, bueno, los productos con el calor en la capital se dañan, ¿no? Pero bueno, yo, esto me salió a los 3 días de haberlo pasado, cuando parece que mi cuerpo ya se regularizó, pues ahí salió. Pero nada, propóleo, 2 semanitas de propóleo y en 2 semanitas no se expande y se regularizó. Pues nada, dicho esto, pues contaros algo que, otra pendejada, otra gilipollez de las que yo hablo, porque sabéis que yo hablo porque tengo boca, y como tengo boca, pues hablo lo que me dé la gana. No os hagáis caso, puede ser un cuento, más que, es una historia mía, de divulgación campesina, y os quería comentar sobre un artículo que una buena amiga me mandó del ABC, del periódico español ABC, donde el titular era que, bueno, pues el Vaticano, el Papa, el Vaticano propone hacer un sistema económico mundial con el apoyo de la ONU. Mi amiga me respondió, mira, lo que hablábamos hace 4 meses de todo esto, ya salió. Y no, no somos de los que, de los youtubers que decimos, mira, lo dije yo hace un año, ¿os acordáis? Siempre, porque es que los youtubers, de verdad, a mí ya me están cansando, algunos ya es que los tengo que descargar porque es lo que me ayuda a dormir, algunos me duermen, pero es que hay otros que digo, ay, por Dios, es que ni los llego, porque es que todo es, yo dije, yo, yo, ¿ves? Yo tenía razón. Yo dije, señores, ¿qué coño tiene razón? ¿Y qué coño tiene aquí la razón? Aquí nadie tiene la razón, aquí todos contamos historia porque tenemos boca. Así que no vengas con historia de que sí, lo que pasa es que muchos youtubers saben inglés y entonces pues están en contacto con otros youtubers ingleses, norteamericanos, australianos, que entonces cogen esa información y luego la cuentan ellos creyendo, pues eso, creyendo que están contando una historia. Entonces me estoy dando cuenta de que está habiendo unos youtubers que a veces están peores, ¿eh? Hay algunos ya que se ponen como dioses, hay algunos que salen una fotografía así vestido de blanco y como un dios, creando un grupo de meditación, o sea, tiene un nombre medio, o sea, peligroso, peligroso, eh, peligroso. O sea, cuidadito, eh, chicos, con los youtubers esos que van diciendo yo, ve, nosotros teníamos razón, yo tenía razón, tal, no sé qué. Por lo menos yo lo digo bien, claro, yo hablo porque tengo boca y cuento la gilipollece que me sale de las pelotas. Y ya, el que quiera que lo vea, esto es para que, bueno, pues como ahora hay tiempo, pues os lo paséis. Si algo os despierta interés, pues lo buscáis más en internet y ya. Entonces, este titular me llamó, no me llamó la atención, no me sorprendió, pero sí, de alguna forma, ya estamos en la onda globalista. Porque es que, para mí hay dos ondas, ¿no? La globalista y la no globalista, pues no sé cómo llamar la otra. Que es lo que yo os digo en otros vídeos, que son las polaridades que el demiurgo ha creado para llevarnos a un sitio o a otro. Siempre estar en un lado o en otro. Pero nunca, digamos, centrados en nosotros mismos. Nunca en nuestro ser soberano. Nuestro ser de la fuente, que es donde no hay polaridad. Donde esa luz no quema. No es una luz de esa que te hablan. Ah, que sube. No, es otra onda. Y donde no hay ni movimiento. El movimiento es otra onda, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso ya os he contado en otro vídeo. Entonces, estamos claros que ahora ya se está definiendo. Ya se están mostrando las cartas. Antes era, tengo, voy, no voy, apuesto 50, apuesto más. Y eran apuestas. Entonces tenemos el mundo globalista, que es el que ya lleva años, años, tratándose. Y diré, entonces esto del virus fue globalista. Yo sigo diciendo, todavía no sigo apoyando la hipótesis de que fue un virus manipulado. Diré, coño, está claro, mira ahora lo globalista. Lo que pasa, lo que pasa es que ellos dejan que la propia naturaleza, como los inducen, la sociedad humana, estamos, porque todavía no hemos dejado de estar, ser un parásito en un planeta en el cual, pues bueno, estamos consumiendo, nos han llevado a un consumismo, a un desgaste emocional, a unas peleas, a una lucha, a unas separaciones. Porque, lógicamente, cuyo resultado, eso da nada bueno. Que da, pues, una pandemia, da guerras, etc. Si os acordáis hace años, el Papa, de la orden de Jesús, o sea, jesuita, pues, hizo una carta, que creo que era la carta de la Tierra, donde todo era sostenibilidad, se hablaba mucho de esa palabra, que yo también lo digo mucho, sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Pero, que la sostenibilidad va a llevar a que creamos que todo es bueno, la sostenibilidad, vamos a hacer la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad va a eliminarte, porque no eres sostenible. Entonces, va a eliminar a una gran masa de personas no productivas, que no tienen los mismos valores que el mundo globalista, por lo tanto, a ese mundo globalista no le interesa todos esos miles de millones, pues, que de alguna forma, son pobres, genéticamente pobres, mentalmente pobres, que lo único que hacen es consumir conmigo, y que costaría mucho tiempo y dinero y esfuerzo hacer que entren a formar parte de un mundo de valores y ética. Por lo tanto, es más fácil que el mundo, el ser humano, vaya hacia el precipicio, como estamos yendo, y que en ese precipicio venga una pandemia que surge, en mi punto de vista, biológicamente, de la naturaleza, porque todo se defiende y ellos saben que la naturaleza acaba por defenderse, y, bueno, tampoco está eliminando a tanta gente. Pero, si ya ha creado esa semilla de miedo, de temor, por lo tanto, ya no vamos a ser iguales, y lo repito, no vamos a ser ni a comportarnos de la misma manera que hablamos antes. Ha habido un antes y un después. Por mucho que quieran. Luego vendrá otra cosa, porque, lógicamente, esto es el principio. Luego vendrá algo que ya ellos también se encargarán, que en ese momento sí ellos se pueden encargar de ir soltando cosas para que, al final, pues eso, sea un mundo sostenible. 10, 15, 20, 25 años. Entonces, eso de la sostenibilidad es un arma de doble filo. Es un uso político, geopolítico, en el cual, pues, se usa para que todo esté, ah, mira, sí, sí, yo estoy con la sostenibilidad. Entonces, este mundo globalista que viene del Papa, del papado, de Roma, y más, precisamente, de Suiza, de Basilea, pues, ha aprovechado, se ha aprovechado, igual que muchos países, sobre todo China y Rusia, se aprovechó de la caída de la bolsa para adquirir deuda pública y, sobre todo, ser dueño de países y, sobre todo, acciones de empresas potentes que ellos la han absorbido y van a ser dueños. Para, de esa manera, hacer fuerza también para su lucha contra el nuevo orden mundial, que es qué moneda van a salir, qué moneda en la que va a surgir. De ahí que el petróleo bajara para tumbar al petrodólar. Pero, bueno, eso es geopolítica, eso es otra historia. Entonces, tenemos que el Papa, ahora ha dicho, jesuita, que debemos de ir hacia una única economía mundial de la mano de Naciones Unidas. Como veis, Naciones Unidas es un organismo, por llamarlo, no sé, pero es un país, porque tiene todos los poderes, los tres poderes, la salud jurídica, el militar, o sea, funciona como un gobierno, como un país. O sea, nosotros lo hemos estado dejando, sí, no, Naciones Unidas y tal, pero es un gobierno, por lo tanto, ese es el gobierno mundial. Que ahora empieza a tener fuerza y sobre todo a estar apoyado por el Vaticano, por los jesuitas específicamente. ¿Qué pasa con la orden de Jesús o los jesuitas? Si veis, no hay mucho. Se habla más de otros que de jesuitas. Se habla más de los masones, de los rosacruces, de los illuminati y no de los jesuitas. Los jesuitas, fíjate lo que os digo, y esto es cuento, y es porque tengo boca, que para mí, quienes estuvieron en el complot de que en el Vaticano hubiera una separación de los protestantes con los católicos, fueron promovidos por los jesuitas. Fueron inducidos para que los protestantes se crearan, crearan otra fuerza antagónica para que así tener a los dos. Los protestantes, parte de Alemania, parte de Europa, Inglaterra, asumen los poderes hasta los reinados. Entran en Estados Unidos, junto de la mano también de los masones. Y los jesuitas, mientras ellos hay, ¿por qué os creéis que no todos los papas y los católicos, y sobre todo hay parte de los católicos como por ejemplo el grupo El Opus Dei, no soportan a los jesuitas ni los quieren? ¿Por qué creéis que hay esta rivalidad, siempre hay esta rivalidad con los jesuitas? Porque precisamente los jesuitas son la mano armada, el brazo armado del catolicismo. Son los que más conocimiento tiene de geopolítica, ingeniería social, porque siempre han estado en todas las colonizaciones, descubrimientos de prácticamente de todo el mundo. Siempre ha habido un jesuita en algún sitio adquiriendo información. Siempre en todas las tribus había un jesuita cogiendo información y haciendo pruebas de cómo se mueven, o sea, estudiando el sistema, la endosicracia, las personalidades, la genética de esas tribus y pasando toda esa información a través del núcleo, del centro de jesuita. Y ahí recogían toda la información, con lo cual tienen toda la información de cómo nos movemos como seres humanos en este planeta. Saben todo. De hecho, los jesuitas han estado y siguen estando en la NSA gringa, en la CIA, en el FBI, en varios organismos y luego luego crean fundaciones en un país protestante en la mayoría. En Estados Unidos ellos tienen sus universidades muy buenas donde ahí captan líderes natos, los preparan y esos líderes que no tienen que por qué ser jesuitas de la orden, pero sí apoyados por ellos los colocan en diferentes puestos de poder. Siempre como tienen toda la información, con una cola detrás por si fallan, de jalarles de la cola y tumbarles. No quiero decir si son buenos o malos, porque aquí eso de buenos o malos es otra creación mental. Buenos o malos, globalistas no globalistas. Los protestantes van en contra de los globalistas. De hecho, podéis leer y de hecho los protestantes fueron los que jodieron a las España o al reino de España. O sea, fueron los que escribieron esta historia negra de España del descubrimiento, donde los pusieron a parir porque, claro, tenían el poder de la imprenta, con lo cual escribieron lo que les salió de las pelotas y todo fue una publicidad mala. Y como no había internet pero sí había folletines, panfletos, que eso sí se movía por todo el mundo, a lo mejor tardaba tres o cuatro meses en llegar a un país, pero llegaba el folleto y ahí era información. Y como había poca gente ilustrada que supiera leer, pues el que sabía leer lo leía y informaba de boca en boca a muchos y por lo tanto corría la voz, se creaba esa imagen de España oscura, terrorífica, que mató a muchos indios, que los sacrificó. Mentira. Fue una campaña de publicidad. Ahí empezaron las primeras campañas de fake news, de falsa información. Por lo tanto, todos tienen su, porque nadie es bueno ni nadie es malo, todos tienen sus propios intereses. Y ahora mismo está el interés globalista que ya llevaba tiempo, que el Banco Vaticano, sabéis que es uno de los bancos más importantes y más grandes del planeta, más corruptos, donde la mafia tiene sus ahorros ahí, donde todo el tráfico de seres humanos y pedofilia, también tienen sus inversiones y tienen sus ahorros en esos bancos. Por lo tanto, digamos que es un banco poderoso. Y que una parte está en Roma, pero todo el centro está en Basilea. Entonces, de este control, de estos seres que ellos colocaron en Naciones Unidas poderosos, pues ahora vienen, lógicamente, en normal, es de inteligencia, de que aprovechen ya cuando lo primero que ocurrió en China, ellos ya dijeron atento a esto porque aquí es nuestra posibilidad, porque mira lo que va a ocurrir, porque ya como digo, los jesuitos tienen toda la información y como todo es cíclico y todo se repite, esto es lo que va a ocurrir. Tenemos estas dos posibilidades, aquí o aquí, así que tenemos que estar tanto en esta como en esta para aprovechar la situación e inducir e empezar a cambiar. Y por otro lado están los protestantes que no quieren el globalismo, que quieren el mercado, la economía neoliberal, neoliberal nueva, como ellos la llaman, donde libre comercio, donde la descentralización, donde la soberanía de cada país, donde pan, 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 uno y otro, siempre. Uno se llama la oscuridad y otro se llama la luz, siempre. pero es una creación del demiurgo para llevarlos. Entonces, pero, yo hace tiempo cuando veía lo de la globalización, de hecho, yo hace muchos años y no voy a caer en la misma historia que los youtubers, pero hace muchos años yo dije, coño, una cosa global, mundial, puede estar bien. un manejo mundial, de hecho, yo escribí fuera fronteras, las fronteras son limitaciones psicológicas, soberanas, pero que en el fondo todos somos seres humanos porque todos partimos de África, empezamos a subir por Asia y empezamos a expandirnos por el mundo, por lo tanto, eso de soberanía es una cosa, digamos, política, o sea, si tenemos que llamarlo de alguna manera, somos así porque nacimos ahí porque tenemos un tipo de genes que es de la zona ya desarrollado, bueno, o evolucionado o modificado, etcétera, tenemos una serie de intoxicracias, de costumbres y eso pues crea una nación. Pero, yo, igual que está ahora mismo la criptomoneda, donde Bitcoin quiere ser la moneda única y nadie dice nada. Si Bitcoin se pone como la moneda única y a través del celular, nosotros hacemos todas las compras, a través de ya dinero efectivo no hay. Por lo tanto, dice, no, eso es descentralización. Mentira. Hay una forma de controlar todo eso, por lo tanto, tampoco creéis que eso es la panacea y la descentralización. No hay ya, no, va a haber control de todo. Ahí sí que puede haber control de todo, también porque el control es eso, no podemos, no pueden dejar que el control se les vaya de la mano. El poder es el control, la información es lo que te va a dar poder. por lo tanto, el que haya un mundo global, una economía global, ni bueno ni malo. En un momento dado, en vez de manejarnos con tanta moneda y tantas deudas públicas y tanta, mira ahora aquí, el dólar está a 57 y pico, una locura, pues a lo mejor una moneda única, primero una economía única, donde, bueno, pues se trabaje en ese modelo universal en el que todo, dirán, no, porque es que perdemos nuestra libertad. Sí, ¿qué coño libertad? ¿Has tenido alguna vez libertad? Nadie hemos sido libres. Tú dirás, tú sí, porque tú estás movido. Sí, pero yo siempre digo, no podemos salir del todo de la Matrix. Nos hacen creer que yo estoy fuera de la Matrix, pero en el fondo no. Si soy honesto conmigo, yo necesito del sistema todavía. Necesito dinero. No, pero tú puedes vivir aquí. Sí, claro, yo me puedo quedar aquí, vivir de campo y sacar mi propia semilla y comerlo. Pero si ya hay un grupo, ya hay consumo, ya hay que producir para ese consumo. O sea, en este planeta no vayamos a cosas que nos han metido, nos han inducido a que venimos hacia ello porque lo que vas a hacer es perder tu tiempo en buscar algo que no. Esto está creado de una forma que crees que estás y no estás. Crees que estás en un sitio y no estás. mientras estemos en este planeta y mientras que se rijan lo mismo. A lo mejor mañana viene el descalabro digamos del demiurgo, empezamos a ver la realidad y eso empezamos a modificar. Esa es la única solución. que estemos en silencio, que seamos conscientes de lo que hay como he dicho siempre en un sitio o en otro pero no te identifiques con ninguno, aprovecha a todos pero no participe, no te manifiestes en ninguno. De esa manera eres un mero espectador que es lo que hay que ser en este planeta y no enjuiciar porque ya entonces estás dando pie y estás participando en uno o en otro. Enjuicia uno y estás en uno y si no, en otro. No. Yo tengo que experimentar y expresarme como persona como todos. Tengo mis emociones, mi carga emocional genética, familiar y de medio ambiente y estoy bregando con ello para ser un mero espectador de lo que acontece en este mundo tridimensional y polarizado. Ni más ni menos que viene la globalización pues que venga la globalización. Quizás en ese periodo podemos estar mejor y quizás no, que somos esclavos y ya somos esclavos. Mira, joder, tú tienes una pinta de jesuita. A lo mejor fui jesuita en otra vida. Pero no los estoy apoyando ni estoy en contra porque en cuanto apoyo o esté en contra ya estoy dando mi parte, ya estoy participando, ya estoy identificando. No. cojo, los veo y no interfiero. Intento, ¿eh? Por lo tanto, esto que dice el Papa de la globalización, pues bueno, será una experiencia nueva como la que estamos viendo ahora. Volvemos a la energía del dinero, que eso es una energía, que el dinero que mueve es una energía demiúrgica, donde ya, con que haya dinero ya eres esclavo. Da igual si eres de los, digamos, no globalista o de los globalistas, de los liberales, demócratas o no. Da igual. Siempre va a haber el dinero y el dinero mueve una energía. El dinero es la energía que reina en este plano. Ya a la media hicieron inventos con eso de no tener dinero. El que tiene dinero está mal visto. ¿Y qué ocurrió? Pues ok, no había dinero, pero se crearon unas mafias que lo que hacían era traficar con seres humanos. Que eso es, ya. Yo ya no me quiero hablar del tráfico de seres humanos que hubo y que todavía sigue habiendo porque eso es lo más terrorífico que el ser humano ha podido hacer y practicar y sigue practicando. Por lo tanto, chicos, no os fustiguéis, no os digáis ¡Ay, coño! Globalización. Que sea lo que ellos quieran, como quieran va a ser. Vosotros mirad uno y mirad otro sin dar participación a ninguno. Que sirva como comentario y hablar porque tenéis boca, eso sí. Pero no creéis ni uno ni otro. Creéis en vosotros. Es difícil, muy fácil decirlo. Pero es sumamente difícil mantenernos muy difícil, pero no imposible. Por lo tanto, es un trabajo que es el que nos toca a aquellos que de alguna forma quieren ver las cosas de una... quieren ver la realidad. Y si viene el globalismo, pues a lo mejor estamos mejor por un tiempo hasta que los otros minen por otro lado y ahora lo que va a venir es una lucha en base a eso de la globalización. Ya han mostrado su carta globalización y los otros dirán ¡No! Y ahí empezará a haber un juego divertido que durará unos añitos y que estaremos por aquí por allá y nos dividirán y entonces uno cogerá en un grupo otro otro y... Pues nada, ya son 30 minutos. Joder, yo hablo pero vamos, le doy al palique que no tiene... Pues nada, chicos, con este un bizcocho hasta mañana a las 8. Amor, paz y salud. Bye, bye, chicos.